Y al nacer, estos ejemplares apenas llegan a pesar 22 kilogramos. Pero al llegar a la edad adulta, las hembras pueden llegar a pesar hasta 650 kilogramos. Pero los toros, los toros, pueden llegar a pesar hasta una tonelada. Y como dato curioso, en algunos países llegan a hacerse exhibiciones y competencias para saber quién tiene al mejor ejemplar de esta raza. Así que ya te puedes imaginar cuánto puede llegar a valer uno de los ejemplares que haya ganado uno de estos concursos. Y es por esto y mucho más que la raza Bradford comienza a posicionarse como una de las principales razas productoras de carne. Y para más contenido, no te olvides de seguirme.